¿Sabías que los títulos provisionales de este episodio eran Ezra parte 1 y Ezra parte 2? Tanto el comandante Aresco como el jefe de tareas Grint son interpretados por el mismo actor, David Shawnnessy, cuando interactúan, básicamente se está hablando a sí mismo. Cuando Aresco y Grint van a encontrarse con el maestro de suministros List, están de pie frente a un inmenso mural de sistemas de flota Sienar, compañía que fabrica los cazas Thai. Kessel fue mencionado por primera vez en Una Nueva Esperanza, pero esta es la primera vez que sale en pantalla. Usaron diseños y notas que George Lucas desarrolló extensivamente para Kessel, describiendo su apariencia, cultura y economía. Tarkintown no es el nombre formal del asentamiento, sino un apodo burlón acuñado por los colonos. Encuentra sus paralelos en el mundo real en las bodegas de la década de 1930, los varios marginales de Estados Unidos durante la Gran Depresión que lleva el nombre del presidente Herbert Hoover. Las cajas que el espíritu le roba a List están codificados por colores. Las rojas tienen alimento y las grises, blasters. La etiqueta de peligro que se ve a bordo del transporte imperial que lleva a prisioneros Gukis está basada en la etiqueta diseñada para indicar que hay Wampas cautivos en la base Echo en Hot. El soldado de asalto que Ezra derriba con su tirachinas grita con el famoso efecto de sonido el grito Wilhelm. El diseño de la nave Gukis fue recién creada para Rebels, extrapolada de los vehículos militares vistos durante la batalla de Kaishik en la Venganza de los Sith. A bordo del transporte que sale de Lothal, hay un extra de fondo con un diseño de vestuario inspirado en un diseño temprano del general Jedi por Ralph McQuire durante el desarrollo de la historia original de Star Wars. Paul Rubens, conocido por su papel P. Me Herman, le pone la voz al droide piloto RX-24, un guiño a su famoso rol como Rex, el piloto original de Star Tours. Por atrás se puede ver un droide de protocolo que fue basado en un diseño previo de C-3PO. Chopper también iba a parecerse más a R-2-D2. Los cuatro droides comparten una toma juntos. Galácticamente hablando, Garel está al lado de Lothal. Están separados por unos pocos minutos en hiperespacio. La última toma con Bail Organa insertando la tarjeta de datos a R-2-D2 es una referencia a Leia haciendo lo mismo en el episodio 4. En este episodio debuta el transporte de tropas imperiales, la encarnación animada del clásico juguete de Kenner vendido entre el estreno de Star Wars y el Imperio Contraataca. En la cabina de Sabine se ven pinturas de Kat Bane y Embo. Entre la lista de compra que Hera le da a Sevia a Sra se puede leer un melón meilorun, gofres espaciales y pepinillo seal. El término melorun apareció por primera vez en la novela Ala X La Apuesta de Wedge. La prisión Stijon, conocida como La Aguja, fue la misma donde Darth Maul estuvo cautivo en el cómic Darth Maul Hijo de Dadomir. El entorno fue desarrollado para un episodio de The Clone Wars que nunca se completó. Las criaturas que son atraídas al espíritu se llaman TBDs. Por un tiempo el equipo los etiquetó como TBD, acrónimo de To Be Determined, por determinar en español. La voz de Gal Travis es proporcionada por el actor Brent Spiner, famoso por interpretar el androide teniente comandante Data en Star Trek La Nueva Generación. La historia de ser Leonis se extendió en una serie de libros escritos por Jason Frye llamados Sirvientes del Imperio. El cristal Kyber que Hera y Kanan destruyen seguramente estaba siendo transportado para alguna prueba para la Estrella de la Muerte. Este episodio nos muestra otro ajuste para el rifle estándar de un soldado imperial. Aparte del modo letal y aturdimiento, está el modo de bajo poder. El color es similar con el que Luke practica en Una Nueva Esperanza. El diseño del pozo fue inspirado por la cámara vista en el episodio La Caja de The Clone Wars. Por fin, los tan anticipados waffles espaciales aparecen en la serie. Aunque no se diga en el guión, el nombre de la base de la república abandonada en la era de las guerras clon es el Fuerte Anaxis. Con la anunciada séptima temporada de The Clone Wars sabremos cómo acabó así. En el guión, las criaturas se llamaron una vez Garkors, Nick Fierce y finalmente fueron llamados Firenorks, un nombre que suena de la misma familia de los Minox. El Rhaidonium fue visto en los episodios en Abafar de The Clone Wars, donde se prueba que es un combustible y explosivo poderoso. En la cantina del viejo Joe, recicla trastos de la era de las guerras clon, incluyendo la parte frontal de una cañonera que Joe asegura que es auténtica. En las noticias sobre el emperador Palpatine lo representan como joven y guapo, antes que mostrar su aspecto real. En la franja inferior de las noticias se cuenta un ataque de gatos de Lothal rabiosos. Para el himno del imperio, Kevin Keener compuso una versión alegre de la Marcha Imperial, tema que acompaña a Vader en el episodio 5 y 6. El letrero que está en la casa de los Bridger pone Propiedad del imperio, manteneos alejados. El diálogo de Zeebo fue escrito primero en inglés y después traducido al Jutez por Pablo Hidalgo. El rastreador XX23 es una pieza de tecnología detallada por primera vez en Kraken's Rebel Field Guide, una guía de juegos de rol publicada por West End Games en 1991. El fantasma no tiene hiperimpulsor, de ahí la maniobra extremadamente peligrosa de abandonar el hiperespacio en medio del viaje. El destructor estelar del almirante Cassius Constantine se llama el Implacable. Esta marca la primera aparición de la nave de aterrizaje clase Centinela en la serie. Fue diseñada para la edición especial de Star Wars. El gran Fireknock que Ezra llama mediante la fuerza se le llamó Mamá Fireknock en producción. Lo que Ezra estaba haciendo con Sabina al principio del episodio es revelado al final de la temporada. Ayudaba a pintar el caza-tai robado. La idea de que hay más templos Jedi aparte del de Cursan es respaldado por la presencia de Illum y el templo Idid de Devaron en The Clone Wars. Fuera del templo hay símbolos que representan el lado oscuro y el lado luminoso. Estos símbolos se vieron en Mortis y en Illum en The Clone Wars. La presencia de Crystal Skyber en la corteza de Lothal visto en el episodio The Breaking Ranks contribuyó, a cierto punto, a la ubicación de un templo Jedi en la antigüedad. Las escrituras antiguas que se ven en las paredes del templo Jedi derivan de una ilustración del templo de Javin que Ralph McQuire pintó. Al inicio del episodio se ven unos Gnauts que probablemente tendrían que haberse ido unas rondas antes. El juego de cartas Shabak apareció por primera vez en el guión del Imperio Contraataca pero las escenas fueron cortadas de la película. En una trilogía de novelas sobre Lando Calrissian en 1983 explica el mecanismo del juego. El diseño de las cartas de Shabak vistos en este episodio fueron inspirados en un juego de cartas que venían en un juego de rol llamado Crisis en Ciudad Nube en 1989. Asmurigan fue basado en los primeros diseños de Jabba el Hutt por Ralph McQuire. Los droides de Gal Trevis son inspirados por el diseño del droide de Ralph McQuire con los colores y símbolos del Senado. El mural de la nueva libertad en el antiguo edificio del Senado de Lothal está inspirado en el arte de administración de progreso de obras creado en los Estados Unidos desde 1935 hasta 1943. Además de la agricultura, el mural dejó claro que las pesquerías fueron una vez una industria importante en Lothal. Stephen Staten retoma el rol como Tarkin, ahora con el rango de Gran Moff. La última vez que puso la voz a Tarkin fue en The Clone Wars, cuando este era almirante. Este episodio marca la primera aparición en pantalla de Alton Castle, el locutor de la propaganda imperial. Los picos informáticos han sido durante mucho tiempo parte de la tradición de Star Wars. Fueron introducidos en el juego de rol complementario de 1990 a Kraken's Revers Field Guide y fueron un dispositivo consumible en el juego de los caballeros de la Antigua República. Las estaciones de artillería fuera del centro de comunicaciones imperial usan el mismo asiento y control que los cazas TIE. Los transportes de patrulla imperial ya habían sido vistos en The Clone Wars. Entre los crímenes que se ven en el holograma de Kanan incluyen robo de suministros imperiales, resistencia al arresto, asalto de oficiales y pilotaje sin licencia. Aquí debuta el crucero ligero imperial, un crucero ligero Jedi visto en The Clone Wars pero reelaborado. Los tripulantes imperiales tienen que llevar los sombreros hasta abajo para ocultar el hecho de que el mismo modelo de animación se está utilizando una y otra vez. Hera menciona que Mustafar es donde llevan a los Jedi a morir. Cuando Rowan mostró la fortaleza de Vader en Mustafar, tiene sentido que lleven a los Jedi ahí. En teoría se iba a mostrar varias veces el cazas TIE pintado por Sabine durante la temporada, pero al final se enfocaron en darle más tiempo en este último capítulo. En el trabajo de pintura del cazas TIE incluye símbolos del casco de Sabine, la hombrera de Kanan, los lecus de Hera, la chaqueta de Ezra, la armadura de Seth y la cara de Chopper, haciendo que represente al equipo entero. La sala de máquinas del destructor imperial es similar en apariencia y diseño a la sala de máquinas del crucero Jedi en The Clone Wars. Los ala vistos en este episodio fueron inspirados en la ilustración de Ralph McQuire para el retorno del Jedi. Los trajes de los tripulantes rebeldes también fueron basados en las ilustraciones de la primera película de Star Wars. Los sables de Ahsoka fueron diseñados para parecerse a un arma de un samurái. Y eso han sido todas las curiosidades de esta temporada. Si quieres ver el Sabías qué de la segunda temporada, no olvides darle like y suscribirte. Sígueme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Skynoby y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias. 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 Gracias.